Hola, soy Adi Farteleni Martínez, atleta pro de la WF. Comenzó no con el fin de competir y ganar o perder, sino para vencer ese, como un reto, vencer ese miedo que tengo yo, pararme frente a las personas, digamos, hacer la pasarela y de paso me sirve para muchas otras cosas en mi vida. Siguiente, por mí. Rectiqué un poco de judo, taiwando, voleibol, basquetbol, polo acuático, un poquito de box ahora aquí, esto es reciente, también ahora hago un poco de maitai, jiu-jitsu, todo lo que me encuentre por ahí. Y comencé con el gimnasio y me mantuve en el gimnasio muchos años, pero sin ninguna intención de competir ni de hacer fitness. Entonces, así me mantuve todo el tiempo, pero más que nada por verme bien. Y apenas hace un año conocí a los preparadores Miguel Palomé y Blanca Mochi. Con ellos empecé a competir. Me ha ido muy bien, la verdad es que saben mucho del tema y voy confiada, aún nerviosa porque no sé mucho de este mundo, pero poco a poco ellos me han ayudado y la verdad es que me ha ido bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!